Música Pucha manes Ahora si vamos a ganar Esta no es mi segunda partida No creas No voy a subir lo que acabo de grabar Ok Ok me corri Vale Ah el sumafro No Procidate Uy no Procidate Música Pucha Falta que se haya desenfocado Típico Ponemos nuestro gárpil como almohada Verificamos como esta grabando A ver Si esta grabando bien Todavía Grabando bien Espera Espera Ponemos otra vez Ok Seguimos Ok Este es un secreto Solo que no tengo el arma todavía Bajamos Bajamos Aquí bajamos todo El jefe O no 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 Esa lombriz de miércoles Vino a lombriz creo Tamare Tamare Esa es la lombriz Más lenta en matar Oh Ay Uy Fue el toque Es que hay otras veces Donde es más Más lento Se escucha bien clara mi voz Ah Mi gallo Mi gallo Vale Vamos Seguimos con nuestra travesía Ok Esta todavía no puedo usar Un chaval Ok Usamos así Bien Perfecto Espera un ratito Un ratito Ya ya no importa Luego voy a ver Por los secretos Porque si no me equivoco Hay un secreto ahí Y al fin peleamos Al fin Al fin vamos a pelear Uff Al fin Ah no Todavía no Tabare Cuando vamos a pelear No Ya me va a matar Ya me va a matar Oh Si Este creo es Ajá Perfecto Este es el secreto Ahora si Finalmente Llegamos Al boss Silencio ¡Nos Al fin salvo! Paso, madre que chevere Estamos en un discípulo de ganarlo, pero yo no importa Intento Número 2 ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Ya, ya, ya sé su patrón No, no, ya sé su patrón Ahí, perfecto Oh, fuck Ah, la estoy ganando Tengo tanques Puta, tengo uno, pero a la mitad Ahora sí ya te fregaste, ya suciedad Ya se fregó, ya, ya Sin comentario, ¿no? No, no, ya sé su patrón ¿Qué? Gracias. ¡Pum! ¡Conchito! ¡Ah, no! ¡Majito! ¡Oh! ¡Sí, mis! ¡Mis ya terminé! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Bey Splatcher! ¡Está que gringo! Ahora sí, oh sí, chau.